Voy a cantar un corrido que le compuse a un amigo Llamado Román Padilla, del aguacate nacido Era un hombre michoacano, de dinero y decidido Se enamoró de una dama, por desgracia era casada Su esposo era Juan Hernández, el otro apellido Posada Ella era María Resendiz, mujer bonita y honrada Siempre le hablaba de amores, cada vez que la encontraba María era una fiel esposa, solo eso le contestaba Román ya no me molestes, ya sabes que soy casada Fue el año 77 5 de enero corría Román andaba tomando entre sus copas decía Por la buena o por la mala, pero me llevo a María Se la encontró con su esposo, un compadre y dos cuñados Le dispararon a un tiempo, todos a juego cerrado Pero lo ayudó la suerte, dejó a los cuatro tirados Luego salió un viejecito, el padre de los Hernández Se tiraron con padilla, los dos con ansia muy grande Cayendo Román en tierra, revolcándose en la sangre Lloraba desesperada, junto a su esposo María Y Román agonizando, en sus ansias la veía Le di un tiro por la cara, no te quedes vida mía Ya me voy a despedir Ya terminó mi corrido Cinco hombres y una mujer, los seis quedaron tendidos El padre de los Hernández, también quedó malherido